Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 31 de mayo del 2024, último día del mes de mayo. Es la una con 31 minutos el día de hoy, en este preciso momento de la semana 22 del año. Y quiero compartirte varios aspectos que me parecen interesantes, maestra, maestro. En especial porque también algo que vamos a ver en el consejo técnico, que es el pensamiento crítico, tenemos que empezar a utilizarlo también nosotros como docentes y decir en este pensamiento crítico ¿Ha existido la revalorización de los docentes? ¿Ha existido apoyo de las autoridades al magisterio? ¿Ha existido apoyo del sindicato para los maestros? Cada uno desde su trinchera y desde su estado me podrá dar esa respuesta a esas preguntas. Miren, ¿qué está pasando? Pues resulta que al sindicato no le gustó que la coordinadora se esté colgando la medalla del incremento salarial, ¿no? Que ya nos manejaba un 13.08%. Entonces ellos sacaron sus comunicados que ustedes empezaron a ver en redes sociales donde ya del 13.08% pasa al 16.16%. El sindicato está muy, muy enojado. Pero ¿saben qué? No tendría por qué estarlo. Porque al final, ahorita vamos a descubrir que esta información donde ellos dicen que ese 16.16% ellos lo consiguieron ya la tenían la información desde el 17 de mayo del 2024. Estamos a 31 de mayo y no puede ser que apenas hasta este momento después de una reunión que tuvo con Alfonso Cepeda Salas que seamos sinceros, Alfonso Cepeda Salas vendió al magisterio para irse como senador vengan a decirnos que ellos ya tenían la información. ¿Saben cuál es el problema? Que tenemos un sindicato que le sirve a la autoridad, ¿no? O sea, entiendo que hasta cierto punto hay que estar con la autoridad pero no servirle. Tenemos un sindicato que no es transparente y esto no solamente aplica en Ciudad de México que es mi sección sindical sino, pregúntense ustedes, ¿realmente tienen información por parte de su sindicato? Son pocos, ¿eh? Son pocos los que informan. Ejemplo, ¿este comunicado lo sacó tu sección sindical? Tú sabes cuál es su Facebook o sus redes sociales hacen algo a través de redes sociales con el objetivo de informarte o algún grupo de WhatsApp y tenemos un sindicato que no es transparente. Si esta información ya la tenías y me queda claro que faltan los tabuladores finales ¿por qué no vas informando a la base y les dicen, miren, hasta el momento tenemos lo siguiente? Sin embargo, como todavía no se cierran las mesas de negociación donde esperamos conseguir un poco más por lo pronto te informo lo que tengo. Resultó que no fue así. Si ustedes me preguntan ¿este incremento salarial quién lo gana? Es una situación de dos partes, ¿no? Una situación de un pliego petitorio que sí da y emite el sindicato y una lucha, una lucha muy fuerte de la coordinadora que sacude al presidente y le dice a ver, no me vayas a dar solamente 4% al 07 considerame también todo lo demás y entonces esto fue incrementando porque, repito, se mencionaba esto radiopasillo, a lo mejor es mentira pero el problema de no tener la información certera te quedas con radiopasillo se mencionaba que ese 5% adicional que va al final ese 5% iba a la medida del bienestar no iba a ir a tu 07 pero con la lucha de la coordinadora pues dijeron, ¿saben qué? hay que considerar que este 5% adicional también vaya para el 07 a continuación te voy a presentar, maestra, maestro la información ya como más detallada porque, repito, el sindicato está enojado y son pocos los que han salido realmente informar a detalle el día de ayer el secretario general de la sección 16 Leonel Mayorga realizó un conversatorio un conversatorio donde se ve molesto ¿ok? donde se ve molesto porque ellos consideran que es la información que ellos tenían y que ningún medio de comunicación y que medio los que somos de redes sociales van a llegar a informar lo que ellos tienen lo que ellos lucharon pero ¿por qué razón otra vez quieren concentrar la información en un solo organismo? porque desde aquí ¿creen que manipulan a la base? que entienda el sindicato que los tiempos cambiaron que entienda el sindicato que los medios de comunicar a la base cambiaron y que entienda el sindicato que están a votación y que van a servir a los maestros nosotros los pusimos ahí son nuestros representantes por lo tanto tendrían que respetar a la base y si la base te exige información y no se la das la base tendría que ya empezar a levantarse y luchar por sus derechos y váyalo pensando desde ahorita maestras y maestros si para las siguientes elecciones sindicales vas a querer a un CENTE que continúe una parte institucional que le rinde y que se inclina ante el gobernador o ante la federación o una coordinadora que si lucha que te va a pedir que te vayas a paro pero porque las demandas tienen que ser justas para todos porque eso si también vas a poder votar por esa planilla de la coordinadora que a veces en algunos estados como que no los quieren dejar participar pero ahí van a estar porque también necesitamos una coordinadora institucional ¿no? que se una a esta parte de representación y que desde la representación luchemos pero bueno ese elemento queda como reflexión personal y final la lucha yo siento que lo que se ganó fue por parte de los dos obviamente debe de existir una parte institucional eso nos debe de quedar claros y existe una un magisterio una coordinadora que hasta el momento está luchando y que increíblemente le ha dado una gran batalla tal vez no ha conseguido lo que marca su pliego petitorio pero ha demostrado que el magisterio es un brazo fuerte y que no se podría debilitar bien vamos a hablar ya ahora sí porque en este conversatorio el maestro Leónel pues ya es más detallado en el tema del incremento salarial pero quiero explicarte esto porque de pronto dicen es que solamente aplica a la sección 16 o aplica para todos te lo explico para que ya quede esto bien claro existe un incremento que va a ser para todos que nace por parte de la federación esto lo genera el CENTE ok el pliego petitorio mete y le da una respuesta al presidente o sea lo que el presidente anunció eso va para todos los maestros federales ok a partir de aquí cuando llegue la respuesta salarial hacia los maestros federales lo que tienen que hacer los sindicatos y en especial los estatales es gestionar el mismo incremento para los maestros estatales con la autoridad estatal en este caso el gobernador hasta este momento el mismo porcentaje que ha existido de incremento para docentes federales se ha respetado para docentes estatales el detalle está en que tarda un poquito más en llegar ese incremento unas dos quincenas más pero llega en algunos estados tarda más pero les tiene que llegar así se maneja el incremento del que estamos hablando del que se va a hablar ahorita es para todos ahora bien hay que dividir las categorías porque no es lo mismo un maestro de una maestra de preescolar una maestra de primaria una maestra de educación especial un maestro de secundaria de telesecundaria un prefecto un personal de apoyo cada uno de esos elementos tiene una categoría completamente diferente y por lo tanto el incremento va a ser distinto en cada una de esas categorías a grandes rasgos ya tenemos el incremento que va a ser para preescolar y primaria nos hablan de un incremento del 4% al 0.7 después 1.7 1.8 de incremento después un 5% o sea es poco a poquito ¿no? y además hay que considerar las prestaciones que es un incremento del 2% y que va cada una aumentando de diferente forma en el caso de secundaria porque yo sé que muchos compañeros me preguntan es que en secundaria como quedamos en secundaria se toma como piso base 25 horas entonces si nosotros verificamos el salario de una persona de 25 horas está por arriba de lo que ha marcado el presidente por eso el incremento es menor en secundaria hasta el momento no se sabe si va a ser solamente el 4% o si va a considerar el 4 más un 2% por ejemplo ¿no? adicional eso todavía no lo sabemos y nadie lo ha mencionado en este conversatorio vamos a escuchar qué pasa con el personal de apoyo qué pasa con primaria qué pasa con jubilados ya nos dan algunos referentes adicionales pero nos vuelven a decir tenemos que esperar los tabuladores finales porque en cada estado va a haber pequeñas variaciones van a existir además recordemos que existen dos zonas económicas la zona económica 2 la zona económica 3 y también hay variaciones en esos incrementos pero dentro de este enojo que tiene el sindicato al menos el maestro leonel trató de estar más claro con la información que todos los demás y que aquellos que sacan un comunicado así que les voy a dejar ese fragmento este fragmento que te voy a dejar representa para todos o sea la información que sale específicamente ahorita de la sección 16 sobre los porcentajes va a impactar a todos el detalle va a ser la cantidad porque puede haber pequeñas variaciones según el estado y según las prestaciones que tengamos entonces espero que esta información maestra maestro te ayude hay que seguir apoyando a este a la coordinadora yo le dejo aquí mi correo electrónico mi correo es soydocente 01 arroba gmail punto com por si alguien quiere contactarse conmigo por si queremos se quiere dialogar podemos hacer una entrevista podemos platicar aquí siempre están las puertas abiertas siempre y cuando se pueda dialogar antes podamos platicar para que se comparta la información ok y nada maestra maestro esperar a que estas 52 o si dijo 52 hojas que que tienen de documento desde el 17 de mayo porque ellos ya tienen la respuesta imagínense dice el sindicato tengo la respuesta desde el 17 de mayo si pero te dio flojera o no me la quisiste compartir o por qué razón te la guardas si la tienes lo primero que tienes que hacer es avisarle a la base por cierto nada más como cierre hasta el momento no va a haber ningún incremento para los que tienen maestría y doctorado si el CENTE Cepeda Salas nos mintió no consiguió nada hasta el momento para aquellos que tengan maestría y doctorado una más del CENTE les dejo con este fragmento escúchenlo analícenlo a profundidad regresenle compártanlo repito este elemento aplica para todos habrá pequeñas variaciones pero esto ya es de manera general ya en muchos estados empezaron a hacer las reuniones para darles la información y van a escuchar lo mismo de este 16.16% y de estas cantidades así que vayan anotando y ya después hacemos cuando termine todo esto y cuando ya tengas en tu bolsa el incremento veremos en el talón cuánto fue el incremento real en pesos pero lo vamos a dejar más adelante cuídense mucho suscríbanse a este bonito canal compartan la información porque esto ayuda para que los maestros estén informados y nada recuerda seguirme en mis redes sociales cuídense mucho y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye el día de hoy se da respuesta al pliego nacional de demandas 2024 que contiene las principales inquietudes problemáticas y peticiones de las trabajadoras y trabajadores de la educación en todo el territorio nacional quienes se lograron reunir derivado de un ejercicio de democracia participativa digno de reconocimiento por la ardua labor que representa salarios y prestaciones 1.1 se otorga a partir del primero de enero del presente año un incremento del 4% al sueldo tabular concepto 07 de todas las categorías del catálogo y tabulador de sueldos del personal docente de educación básica especial e inicial 1.2 con el propósito de fortalecer el salario profesional de los docentes de educación básica por disposición del ejecutivo federal en los términos determinados por la secretaría de hacienda y crédito público se otorga un incremento al sueldo tabular concepto 07 a las categorías del catálogo y tabulador de sueldos del personal docente de educación básica del 0.5 por ciento al 2 por ciento con efectos al primero de enero del año en curso por otra parte con el propósito de hacer efectivas las políticas de bienestar implementadas por el ejecutivo federal a los docentes de educación básica con categoría de tiempo completo se les otorga un diferencial de medida de bienestar para alcanzar una remuneración bruta mensual de 16 mil 778 pesos con efectos al primero de enero del año en curso si tiene dos tendré 1.3 adicionalmente con los mismos efectos señalados en los numerales 1 y 2 con el propósito de reconocer la labor del personal docente de educación básica se otorga 5% de sueldo tabular al concepto 07 considerando educación especial e inicial y otras modalidades esto gracias maestro Antonio estas particularidades que acabamos de escuchar en voz del maestro Antonio nos suman el 11.08 por ciento al sueldo tabular 07 al 07 hay un se aprecia en lo que el maestro nos leyó y ahí te pediría maestro siordia que abundara sobre el tema donde se establece aquí dice este 16 mil 778 de tiempo completo que pudieras clarificarnos eso y luego que me ayudaras con la lectura de lo que implica lo del 11.0 por ciento con todo gusto maestro muy buena noche a todos que nos escuchan y nos ven por las redes por el canal de youtube cuando se habla de un incremento en este tipo de salario y hace referencia a un tabulador base o piso y hace referencia a una plaza se hace constar que se refiere a una plaza de jornada como todo el mundo recordarán tenemos compañeros que tienen solamente una plaza de primaria o preescolar pero hay quienes tienen dos plazas de preescolar o dos plazas de primaria y en el caso de quienes trabajamos por hora semana mes existe un tabulador de un mínimo de 25 horas semana mes que es lo que se considera como una plaza de jornada significa que ningún trabajador podrá tener un sueldo menor a 16,778 pesos en bruto al mes como no podemos distinguir quien tiene una o quien tiene dos plazas entonces si yo tengo una plaza ganará 16,778 si tiene dos plazas ganará el doble porque no podemos distinguir quienes pudieran tener una plaza o dos y no podríamos diferenciar en el catálogo institucional de puestos el valor de la clave 07 por lo tanto todas las personas sin importar el número de plazas que tenga siempre y cuando la plaza se considere de jornada es decir una plaza de preescolar primaria o niveles afines tendrá que tener un sueldo mínimo de 16,778 pesos en percepciones brutas a esto hay que descontarle los conceptos obligatorios de ley eso es en el ejemplo que estás comentando maestro señor una de nuestras compañeras tiene nada más una plaza en preescolar estará no podrá ganar menos de 16,700 pero hay otra compañera que tiene doble plaza entonces tendrá que ganar en la plaza matutina no menos de 16,700 16,778 pesos y en su plaza vespertina igual la misma cantidad evidentemente una persona que tenga doble plaza a la hora de que se le tabule el impuesto sobre la renta va a pagar más va a pagar más un impuesto mayor porque tiene mayor percepción eso es la base pero lo que acaba de leer el maestro Antonio suma 11.08% además de eso además de eso se va a destinar un 6.06% más a prestaciones que ya aparecen en todas las categorías por ejemplo el concepto 38 ayuda para despensa el concepto 39 concepto 44 que son prestaciones que recibimos cada quincena y recibirán en el conjunto de estas prestaciones quincenales el equivalente al 6.06% del sueldo base 07 por eso se considera como un ingreso global al incremento que estamos recibiendo en la respuesta al pliego nacional de demandas ya que lo que corresponde en proporción al concepto sueldo base del 6% es lo que se va a incrementar como una bolsa global subdividida en estas prestaciones que son 38 39 44 SC que son viscocurriculares y algunos otros más sin dejar de lado que también tenemos una prestación anualizada dividida en dos exhibiciones que se llama compensación nacional única y que el porcentaje de incremento que reciba esta compensación también será impactada a valor del sueldo base tabular concepto 07 por lo tanto a la hora de estar sumando los porcentajes que van directos al sueldo base que son los que ya comentó nuestro concejal del 4 el 0.5 al 2 más el 5 nos dan ahí la posibilidad de tener hasta el 11.08% mis compañeros y quienes nos están viendo y nos están escuchando seguramente van a coincidir conmigo porque pues yo los atiendo los veo los escucho y ellos me dicen no maestro leonel yo lo quiero saber es exactamente cuánto voy a ganar en pesos y centavos luego cuando nosotros hacemos estas explicaciones porcentuales luego resulta que en ocasiones no queda del todo claro voy a hacer voy a hacer lo que me voy a poner en el lugar de mi compañero quien tiene dudas y lo pregunto así a ver entonces de acuerdo a la información en el 0.7 me van a aumentar el 11.08% y eso lo voy a ver cada quincena es correcto lo voy a ver cada vez que me den mi quincena ahí debo de ver el 11.08% en el 0.7 pero no queda ahí no queda ahí estas prestaciones que me estás diciendo también se ven favorecidas por el 11.08% algunas de ellas que son las compensaciones que tenemos indexadas a días de salario base como cuáles como por ejemplo en mayo la gratificación magisterial que aquí en nuestro estado de Jalisco los trabajadores docentes recibimos 30 días de sueldo base 07 de cada plaza que tengamos ahí va va a impactarse el 11.08% no para el año 2023 o 24 sino que ese 11.08% se va a ver reflejado en el 2025 en el concepto GM sin embargo hay que tomar en consideración que no solamente el GM está indexado tenemos otros conceptos indexados por ejemplo organización escolar que también son 30 días 30 días también y luego tenemos en septiembre para los docentes el XA el FM que son conceptos para docentes y el XA también se le aplica a los directivos va a aumentar 11.08% es correcto porque eso está indexado en valor de días nada más que hay que tomar en cuenta aquí una pequeña observación tanto el XA como el FM tienen días a valor específico de una negociación por lo tanto esos particularmente no van a recibir un incremento sustancial a ese concepto pero en octubre que tenemos el pago del concepto FZ que corresponde a la rezonificación que en promedio tenemos un equivalente a 28 días de sueldo base puesto que este concepto es la diferenciación que existe entre los días de aguinaldo y prima vacacional que reciben los trabajadores que estamos cotizando en el tabulador 2 versus los que están en el tabulador 3 la zona económica 3 que le llamamos que gana más que los que estamos en zona económica 2 con este concepto nos compensan nos compensan el aguinaldo el aguinaldo también va a tener aumento igual porque está basado en días de salario mínimo ¿cuánto va a tener de aumento el aguinaldo? 11.08 11.08 11.08 ¿estamos bien no maestro? vamos bien vamos bien pero si me permiten hacer un paréntesis para nosotros los jubilados tenemos alguna preocupación de cuánto también vamos a incrementar maestro danos información mire aquí hay una ventaja para todo aquel trabajador que ya está pensionado la ley de lista establece por acuerdo que hay dos posibilidades de incremento en la pensión en el mes de febrero de cada año dice que por un lado si el índice nacional de precios al consumidor es mayor al incremento que tengamos los trabajadores en activo se les deberá incrementar la pensión en el mismo porcentaje del índice nacional de precios del consumidor que también la inflación pero también hay una excepción de que si el incremento salarial de los trabajadores es mayor al índice nacional de precios del consumidor que ahorita haremos un comentario específico deberá incrementárseles las pensiones en el mismo porcentaje que se le incrementó al trabajador en activo por lo tanto tendrán que recibir 11.08% en el 2025 entonces es claro que a pensionados jubilados se le va a aplicar este porcentaje porque está muy por encima de lo que es el índice de inflación con excepción de los que ya estamos en el tope y estamos sujetos a las 10 sumas que son los menos maestro que son los menos o sea quien ya alcanzó el tope de 10 sumas que ahorita debe ser 32.572 en uno de los conversatorios nos lo comentaba Mario Ochoa quien tiene ya ese tope hablo de pensionado y jubilado ya el aumento salarial pues ya no le ya no le favorece pero si el compañero pensionado gana 15 mil gana 20 mil a él o a ella si le favorece es correcto tenemos entonces ya clarificamos lo que es el aumento salarial del 11.08% al concepto 07 que regularmente siempre nuestros compañeros nos están pidiendo y exigiendo y lo hacen y lo hacen bien que los aumentos salariales sean más al 07 pero en esta ocasión como lo hemos hecho en otros años además del aumento del 11.08% tenemos también aumento en prestaciones ya no ya no este a detalle maestro que sé que conoces muy bien la información pero nuestros compañeros quieren saber qué porcentaje en prestaciones y ya sumado de qué porcentaje total estaríamos hablando si maestro en cuanto a las prestaciones genéricas será un 5.0 no un 6.08% para llegar a un 16.16% globalizado sin embargo estamos omitiendo un dato muy importante maestro hay que recordar que hay muchos trabajadores de la educación que además de recibir un sueldo bajo concepto 07 forman parte de alguno de los programas de incentivos en la función empezando por carrera magisterial letra A B C va a tener aumento el 11.08% en su estímulo fijo de carrera magisterial también tenemos que contemplar a quienes sostentan los conceptos K1 igual o 1 todos los todos los estímulos van a llevar el aumento del 1.08% excelente y en el caso de los trabajadores que ostentan una categoría directiva hay que recordar que hay un concepto que se llama este es un concepto que se da a los trabajadores directores que tienen esa categoría en secundarias en primarias y preescolar es diferente perdón este ha sido muy recurrente si me permite ha sido muy recurrente de hecho hay un grupo de compañeros directores directoras de primaria preescolar que desde hace poco más de 4 años 5 años se han acercado a la directiva y año con año están empujando para que realmente se vea un despegue salarial para los directivos y durante estos 8 años nosotros hemos acompañado y este en esta ocasión la respuesta al pliego nacional sigue otorgando el 1% como se otorgó el año pasado y como se otorgó en años anteriores no satisface a un director o a un supervisor que le digamos sabes que la diferencia entre tu sueldo y el de un docente va a ser el 1% yo les digo finalmente como directiva nosotros tampoco estamos de acuerdo no nos satisface cuando hablamos de un despegue real pues queremos que se note sin embargo también tendremos que ser claros y no engañar y no engañarnos el 16.16 promedio para todos los docentes es correcto y estamos todavía esperando que se revisen los tabuladores por Secretaría de Hacienda es correcto y es posible que esto genere todavía un poquito más de aumento 1% para un director pues le va a significar casi nada pero en este caso ya no tendrá el 16.16% sino el 17.16 es el 17.06% para un director y si sumáramos los últimos 3-4 años pues ya la diferencia no sería 1 sino ya serían 4 o hasta 5% más de lo que deberían de estar ganando respecto a un docente entonces compañeros directores directoras este año así como el año pasado es el 1% lo que se está otorgando en la función directiva compartimos y lo sé no necesito ni siquiera dialogarlo con ustedes no van a estar de acuerdo no están de acuerdo nuestros compañeros directivos y nosotros tampoco como directiva seccional pero tendremos que informar lo que finalmente este pues se le entregó como respuesta al maestro se pega habría que agregar dos fechas importantes hay que recordar que la respuesta salarial del pliego nacional de demandas tiene efectos retroactivos en los incrementos salariales y prestacionales con fecha del 1 de enero del año 2024 con excepción de ese 1% de despega salarial a directivos que corre a partir del 1 de septiembre de 2024 como tradicionalmente se ha hecho como se hizo el año pasado y en los años anteriores es correcto con eso podemos identificar que el incremento salarial es totalmente atípico como lo dijo hace un rato el secretario general es un año en donde no habíamos recibido una respuesta de ese porcentaje tan importante que evidentemente cuando la información se da de primera mano a través de los medios de comunicación se hace con una concreción que no se debe de difundir a realidad cuál es el porcentaje real por cuestiones también de datos por la protección de datos y transparencia entonces cuando se recibe de manera formal la respuesta al pliego nacional de demandas el 15 de mayo todavía está sujeta a la revisión de tabuladores y esto tiene ajustes casi siempre a la alza entonces es muy importante compañeros que no nos dejemos llevar por los rumores esperemos a que cada uno de ustedes a través de sus representantes sindicales secretarios generales delegacionales o representantes del centro de trabajo reciban la información puntual y precisa de cuáles son las cantidades porcentuales que recibirán en cada uno de los conceptos y se darán cuenta que la respuesta no es aquella que se dice en los medios sino una muy distinta porque en los medios no se hace referencia por ejemplo a los programas de incentivos no se hace referencia a la compensación nacional única que tiene un valor sustantivo si recordamos si me lo permite esta compensación la compensación nacional única tiene como origen en el año 2014 que es cuando surge la negociación nacional única a partir de la reforma educativa que se dio en el año 2013 y por la firma del consejo nacional de gobernadores con las con las con la 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 y con la secretaría de hacienda firmaron un acuerdo de automaticidad por lo tanto todas las respuestas federales que recibamos los trabajadores al servicio de la educación agremiados en el sindicato nacional de trabajo de la educación serán replicadas de manera automático en todas las 32 entidades federativas incluyendo obviamente la ciudad de México pues es mucha la información maestro Toño maestro Ciordia hemos querido dar esta información de manera muy general la manera de introducción pero si con la responsabilidad que tenemos de que ustedes tengan los datos correctos en los días próximos estaremos por supuesto ya informando por zonas por escuelas a través de una jornada como siempre lo hacemos cada año región por región y ahí ya les estaremos dando detalles no solamente para los docentes hoy hablamos de los docentes pero también tenemos información para los directivos y hay compensaciones también diferenciadas dependiendo del nivel educativo en el que te encuentres si eres director de secundarias también tienen algunos conceptos en el caso de los supervisores y aprovecho para decir seguimos en la lucha para exigir que se les dé la plaza adicional complementaria es un derecho que se ganó sindicalmente y no vamos a dejar de lado lo que por derecho nos corresponde seguimos insistiendo por supuesto en eso miren así de rápido viendo aquí el documento les digo son 25 cuartillas pero para quienes recibieron la medalla Rafael Ramírez tuvo un incremento de dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos aparte de lo que ya se les entregó les van a les van a dar estos dos mil cuatrocientos para quienes obtuvieron o fueron merecedores de la medalla Ignacio Manuel Altamirano el aumento es de tres mil novecientos sesenta y ocho pesos adicional adicional lo que recibieron entonces hay bastante información lo cerramos si ustedes me permiten dándole una lectura a este comunicado que enseguida cuando termine el conversatorio estamos saliendo de una reunión aquí en la asamblea que tuvimos con el comité ejecutivo seccional y bueno ahí dimos lectura aprobamos para que este comunicado se publique una vez que terminemos el conversatorio bien comunicado respuesta al pliego nacional de demandas el diecisiete de mayo del dos mil veinticuatro durante la quincuagésima octava sesión extraordinaria del consejo nacional del sindicato nacional de trabajadores de la educación cente fue aprobada la respuesta al pliego nacional de demandas dos mil veinticuatro además se informó que se encuentra en proceso la aprobación de los tabuladores por parte de la secretaría de hacienda y crédito público por lo anterior con certeza comunicamos el avance que se ha logrado hasta este momento porque las mesas de trabajo continúan para los docentes de educación básica los incrementos aprobados son dieciséis punto dieciséis por ciento en promedio de esos dieciséis punto dieciséis por ciento el once punto cero por ciento va al concepto cero siete con sus respectivas repercusiones como aquí ya se comentó particularmente los comentarios que hizo el maestro siordia esto favorece el salario indexado y las demás prestaciones que también aquí se mencionaron suman este dieciséis punto dieciséis por ciento debo de agregar en este comunicado que la inflación registrada en el año dos mil veintitrés fue del cuatro punto sesenta y seis por ciento es decir el dieciséis punto dieciséis por ciento está pero muy por encima de lo que tuvimos como inflación y también he de decir que este este aumento de este año es un aumento que está por encima de todos los aumentos que hemos recibido en los últimos treinta años en los últimos treinta años nos gustaría recibir más por supuesto y nos gustaría que nuestras compañeras y compañeros a través de estos aumentos salariales tengan el reconocimiento y sean valorados por el gran esfuerzo que cotidianamente realizan para ellas ellos y sus familias pero esto es lo que hoy estamos informando compañeras y compañeros les reitero en los días próximos estaremos en una jornada de información para que no solamente esta información es general sino ya una información más detallada donde se incluya personal de apoyo se incluya las diferentes modalidades se incluya los directivos en los diferentes niveles educativos y también podamos brindar la información para educación media superior y para educación superior entonces este comunicado lo estaremos nosotros publicando en un rato más muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario así mismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos cuídate mucho bye y